SENSESIÓN Años y años, ya vamos ya viviendo las aventuras de Kazuma Kiryu, y siempre es buena oportunidad revivirlas. Yakuza Kiwami 2 es la recreación de la segunda entrega original, pero rehecha completamente de nuevo con el motor gráfico Dragon Engine, el motor que se aplicó a Yakuza 6 The Song of Life. El dragón de Dojima pensaba que, tras lo vivido en el primer juego, sus días en el clan Tojo ya habían pasado la historia, pero un suceso con el quinto presidente del clan Tojo haría que el dragón despertara de nuevo, viéndose inmerso en una cruenta guerra en la que el dragón de Kansai pretendía convertirse en el único dragón. En su momento, Sega acertó de pleno con este segundo Yakuza, que elevó más la profundidad de la historia y maximizó los combates, además de ofrecer más espacio de juego, por ello esta entrega es considerada por muchos como la mejor de todas. Las largas conversaciones y diálogos nos hacen apenas pesados, y nos incitan a seguir y a seguir adentrándonos en la historia de este juego. No falta tampoco exploración y diálogos con personajes no jugables. La acción, otro de los elementos importantes de esta IP, combina momentos en los que realizar combos con Quick Time Events u acciones especiales, que ahora resultan mucho más vistosas. Las nuevas misiones secundarias ponen el acento en un humor típico de las entregas Yakuza. No faltan los locales donde comer y multitud de minijuegos, como golf, toilets, karaoke, centro de bateo, y entre ellos también el creador de clanes que ya vimos en Yakuza 6, pero ahora con una novedad, Tower Defense. Es magnífico, poco habitual, ver como IPs se actualizan a la actual generación con tanta dedicación, que vuelven a la vida con el mejor aspecto posible. Ya llevábamos varios Yakuza que han conseguido este mérito, y desde aquí agradecemos muchísimo que se capo este tanto por actualizarlos. No solo se ha mejorado su aspecto gracias al Dragon Engine, además se han retocado otros. Para empezar también se han rehecho las secuencias que lucen de maravilla a la altura del resto del juego. Han desaparecido casi por completo las cargas al entrar o salir de puertas. El dramismo y la fluidez de los combates es mucho más alto, y el ritmo de las acciones es ágil. Los que recordamos la entrega original, vemos en Kiwami 2 un gran y dedicado trabajo, que nos guiña al ojo a nuestra cartera siendo conscientes de que estamos ante una buena compra. Muchas horas de juego en historia elaborada, acciones raudales y diversión alocada en los minijuegos. Si eres habitual a la serie, no deberías perder. A favor, luce estupendamente gracias al Dragon Engine, una de las mejores entregas de Yakuza. Mucho más dinamismo y fluidez respecto al juego original. Horas y horas de juego, uno de los mejores Yakuza rehecho por completo. Y minijuegos a por ello, añadiendose también el clan Creator. En contra, subtítulos solo en inglés, ciertos picos de dificultad. Actualmente se nota más el cambio brusco de ritmo entre la acción y las conversaciones, y quizás su precio puede haber sido algo más reducido.